¡Nik! ¡Nik! ¡Dios! ¡Nik fue! ¡Pero es grave trabajando, tío! ¡Ay! ¡A ver si simula algo! ¡Claro! ¡Oscar! ¡Letra es tuya, tío! ¡Te enseño las silas y las silas! ¡No a ver si simulicamente lo sé! Uy! ¡No se ли es un piso de baile y de a mi lado! Uy! ¡Nik! ¡Ay! ¡Mira baila en faquilla! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que arroba! ¡No se despide! A ver, Rita, explícame las cosas. ¡Se está en los labios! La rajita que se ve. ¡He venido un corrajo! ¡He venido un corrajo! ¡Se venían los labios! ¡Se venían los labios! ¡Está bien, eh! ¡Silencio! ¡Se salude con los demás dedos! ¡No, no, no! ¡Silencio! ¡Vamos, vamos, primera! ¡Se venían los labios! ¡Se venían los labios! ¡Vamos! ¡Venga, silencio! ¡Silencio! ¡Venga, ¿cómo quedes aquí está? ¡Ahora, silencio de verdad! ¡Ahora, tu cámara! ¡Esos milímetros hay ocho! ¡Dos, doce, tercera! ¡Acción! ¡Se venían los labios! ¡Se venían los labios! ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Me hay que... ¿Qué es? ¡Otra vez estábamos, otra vez estábamos, María, ha llegado el momento de tomar... ¡Cuidado! Cuidado! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Acción! ¡1, 2, 3! Me voy a poner en cine. ¡Vamos! Enrique, a pesar de tu perfección técnica... Lo siento, pero rico en la ciudad.